Sabíamos que iba a ser un partido difícil por el hecho de que el rival juega bastante bien y conoce su reducto. Necesitábamos de sumar a tres, pensando en la posibilidad de estar prendido arriba. Sería un partido que pareciera como que las cosas se estaban dando de la mejor manera, pero el gol de Ameliano por ahí empezó a cambiar la perspectiva de lo desarrollado del sistema. Necesitábamos poner hacia unos cambios. Sabemos que cuando un equipo tiene a un jugador menos, seguro se replega un poquito más atrás y las líneas están más juntas. Entonces necesitábamos hacer los cambios y consideramos que los cambios fueron acertados a beneficio del equipo. Después vino el empate, se dio una transición del apagón. Tratamos de no entrar en conflicto por el hecho de que también el rival tratara de sacar provecho de muchas cosas, de no hacer pasar el tiempo, de ponernos nerviosos. Y bueno, lo charlamos ahí en ese relaxo del tiempo que estamos parados y bueno, saber de que solamente con tranquilidad y insistencia podíamos llegar en esos siete minutos restantes a llegar al gol y muy contentos por todos los jugadores que son los protagonistas. Claro, no debe ser fácil que se pare el juego ya sobre tiempo agregado cuando estaba el uno a uno. Ameliano obviamente buscando el negocio, el punto que le servía, incluso por el contexto del partido. ¿Cuál fue el mensaje? Tener paciencia, que alguna chance iba a haber ahí por ese final del partido, Pedro. Siempre soy de planificar y uno planificaba para ganar y se puede prestar de otra manera, pero armamos una línea de tres, a ver de que los dos laterales volantes tenían que ir a... Por eso hicimos el cambio de Gastón Benítez, lo metimos a Danilo, lo sacamos a Río, necesitamos un creador, sabíamos la insistencia, el mano a mano bueno de Gustavo Conallero, que es un mano a mano, lo conocía a los jugadores. Habíamos también de Matías Martínez, que en el mano a mano es muy bueno. Necesitamos la genialidad, al tener dos centros delanteros altos, pensamos que se podría dar la apertura de juego más vertical por los costados y también por el medio y bueno, con una pelota detenida pudimos llegar al gol. ¿Cómo manejar el tema del encargado de los penales? Ayer falló el arco incluso, Bruera. ¿Él es el encargado de parte tuya, el cuerpo técnico, o deciden en el campo? ¿Y si va a seguir pateando o si siguen teniendo penales a favor, Bruera, usted, Pedro? Hay un respeto mutuo entre todos los jugadores. Después uno, el coordinador, da la indicación, el primer penalero cuando estaba Danilo Santa Cruz es él, dentro del campo, y el segundo es Facundo, por ahí no tuvieron esa posibilidad de estar continuamente los dos. En otras veces sí, en otras veces no, pero el primer penalero es Danilo. Pero nosotros y sus compañeros tenemos mucha fe en Facundo, yo creo que nos ha dado muchas activaciones desde el punto penal. Y uno considera como entrenador, si tuviera esa posibilidad de brindarle nuevamente, esa posibilidad de llegar al gol a través de la vía penal, lo haré de vuelta. ¿Y Kili Rojas también está como entre los penaleros? Sí, 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 Kili también. Kili cuando estaba Facundo, no arrancaba Facundo, y tampoco arrancaba Danilo Santa Cruz, él era considerado el primer penalero. ¿Qué momento llega esta posibilidad de ser punteros compartiendo la cima con Cerro Pedro? Olimpia tropezó ayer ante Sol sobre el final, seguramente habrás visto ya el partido, porque se te viene justamente Olimpia. Semana más corta incluso para trabajar, lo que es un partido siempre, obviamente, de alto nivel, por lo que ustedes brindan en la visera y por lo que es el rival. Pedro, ¿cómo analizar lo que se le viene a ustedes? Y realmente es un partido difícil como lo van a hacer todos. Nosotros, pueblo de Asi, nosotros tenemos un compromiso con los jugadores, saber que tenemos que ir en casa, saber que tenemos que ganar, y hoy día tenemos la obligación de ganar afuera también. Ellos están muy comprometidos, necesitamos seguir de esta manera. Ayer fue un partido que teníamos que ganarlo, por ahí no teníamos que jugar bien, pero teníamos que ganar y lo conseguimos, venimos sumando de menor a mayor a nivel de rendimiento personal y colectivo. Y bueno, jugar en casa ante un rival que también tiene las mismas inspiraciones, que seguro que es importante, una gran responsabilidad, y yo como entrenador asumo y me gusta este tipo de desafíos. Ya lo hice como jugador y hoy día como entrenador también, porque ya he tenido y he manejado este tipo de situaciones en su momento, cuando me tocó servir campeón en libertad. Pedro, ¿tu reacción ayer con la expulsión de Berlí González, que no va a estar, de hecho, esta semana y tampoco va a estar en la siguiente fecha, porque es el jugador más desequilibrante que tiene Olimpia ahora? Sabemos y también le incluyo a usted que es un jugador muy importante para ellos. Es un jugador emblema, por llamarlo de una manera, pero el Olimpia tiene jugadores capaces, pero tratemos siempre de mirar lo nuestro. Queremos que nuestros jugadores puedan brindar lo mejor y considero que lo van a hacer por el hecho de que están conectados, están comprometidos y eso hace que las cosas sean más fáciles. Y Nacional sigue sin concentrar, Pedro. Los jugadores, de hecho, no lo hacen. ¿Cómo lo llevas eso? Porque mirá que hasta ahora todo está saliendo de la mejor manera. Soy, digo, y cuando digo soy, somos un grupo de trabajo que confía mucho en los jugadores. Lo hicimos hace un momento, en el 12 de octubre, que no concentrábamos. La confianza para mí siempre va a ser recíproca. Trato de brindarle todo tipo de confianza y que ellos puedan también saber aprovechar, ¿verdad? Porque siempre digo que es bueno también a veces estar con la familia, uno se fortalece, constantemente está en diálogo. Por ahí no tiene esa presión. Hay muchos factores que nosotros también miramos del lado profesional. Pero siempre digo, la concentración invisible es muy importante para todos ellos. Y lo recalgo en cada, en cada, los 35 jugadores estén prendidos y que al que le tengo que jugar o iniciar, pueda estar de la mejor manera.